La temperatura en Lima, 16 grados, Moquegua, 21, Moyo Bamba, 27 grados, 11 de la mañana con 4 minutos. En estos momentos, el Poder Judicial evalúa el pedido fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro Geiner Alvarado, investigado junto al presidente Pedro Castillo por presunta organización criminal. El abogado del exfuncionario Percy Panaqué recordó que su patrocinado viene colaborando con las investigaciones fiscales, incluso aseguró, entregó su pasaporte. Ha concurrido al Ministerio Público a todas las veces que se le ha notificado. En un mes ha concurrido cinco veces, señor magistrado, a la Fiscalía de la Nación, siendo incluso magistrado que no solo ha declarado ante la Fiscalía de la Nación, ante el equipo del doctor Guamán Muñoz, sino también ante el equipo especial de la Fiscalía Especial de Corrupción contra el Poder, a cargo de la doctora Marita Barreto. Ha concurrido y también ha declarado ampliamente el señor Geiner Alvarado López. Asimismo, señor magistrado, el día viernes pasado 16 de septiembre, aparte de declarar, ha hecho entrega de su pasaporte. En otras informaciones por unanimidad, la congresista Leidy Camones fue elegida como vicepresidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el parlamentario Hernando Guerra García para completar el periodo anual de sesiones 2022-2023. El primer ministro Aníbal Torres lidera una nueva sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, donde evalúa y debate diversos temas prioritarios, como el abastecimiento de GLP y proyectos de dispositivos legales en beneficio de la población. Y en el ámbito regional tenemos información en vivo hasta Arequipa con nuestro compañero Richard Calcina. Contigo, Richard, te escuchamos. Muchas gracias. Información en vivo. Un grupo de vecinos de la asociación Las Lomas del distrito de Cerro Colorado atraparon a un presunto ladrón, el cual intentó robar una casa. Según testigos, otros tres cómplices huyeron hacia la torrentera. El delincuente fue amarrado a un poste para darle un escarmiento. Los pobladores indican que están cansados de que los malhechores hagan de las suyas en todo el sector del distrito cerreño. Los testigos contaron que otros delincuentes huyeron y solo pudieron atrapar a uno. Efectivos de la policía se apersonaron hasta el lugar y desataron al delincuente. Ante esto, los pobladores querían evitar que se lo lleven para pasearlo por las calles y hacer sentir su incomodidad por la falta de seguridad que sufren en la zona. Finalmente, el ladrón fue conducido por los efectivos de la policía a la comisaría de Ciudad Municipal para las investigaciones del caso. Desde Arequipa, informó Richard Calcina para exitosa la voz de los que no tienen voz. 11 de la mañana con 7 minutos. A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa.